El Templo del Monasterio de los Jerónimos acoge estas jornadas con motivo del 40 aniversario de la beatificación de Sor María Ángela Astorch, fundadora del Convento de las Hermanas Capuchinas de Murcia, que fue beatificada el 23 de mayo de 1982 por San Juan Pablo II. La UCAM es uno de los escenarios de los actos conmemorativos de este aniversario. El presidente de la Católica, José Luis Mendoza, ha destacado al inicio de esta jornada la importancia de rendirle homenaje. Porque es una jornada de homenaje a la entrañable Beata María Ángela Astor, que está llena de santidad en el cielo, intercediendo por nosotros, por los murcianos, por nuestras necesidades, que fue todo este gran convento de Capuchinas y que deseamos que a través de ella sea un gran milagro que demuestre y ponga de manifiesto su santidad. Una jornada preciosa en homenaje a esta gran santa, maestra de vocaciones, llena de espiritualidad, llena de santidad. No puedo decir más palabras. Estamos llenos de felicidad. Ojalá los murcianos sepan valorar lo que tenemos en Murcia, a personas llenas de santidad, que están intercediendo por nosotros ante Dios nuestro Señor. Francisco Martínez Fresneda, superior de la Orden de Frailes Menores Franciscanos de Murcia, ha sido el encargado de la conferencia inaugural de estas jornadas. Ha abordado la vida y vocación de la Beata. El trabajo hecho sobre todo el proceso diocesano que se hace en la diócesis del lugar donde muere la sierva o el siervo de Dios. Entonces se hace un juicio, se nombra a un tribunal, se nombra a un notario, se nombra a un canciller, se nombra o se pone en una lista de testigos a los cuales son interrogados sobre la vida completa del siervo o de la sierva de Dios. Sobre el proceso de canonización de la Beata ha intervenido Alfonso Ramírez. Como vicepostulador de la causa, es el encargado de iniciar el proceso de canonización, presentando a la Santa Sede un informe sobre la vida y virtudes de la sierva de Dios ya beatificada. No tenía que doblarse, desdoblarse, mentir espiritualmente o mentir físicamente. Dios me ha dado esta estatura, Dios me ha dado esta inteligencia, entonces ponerla al servicio de las hermanas, pero de una manera real. El responsable de la Biblioteca y del Archivo Histórico de la Orden Capuchina, José Ángel Echevarría, ha abordado la importancia de los escritos de la Beata y ha tratado las características de la experiencia mística de Astorch. Los escritos fundamentales son, la primera, su conciencia de experimentar o de tener un camino propio de espiritualidad de mística. La característica importantísima es que es una mística, como no puede ser de otra forma la mística cristiana, una mística centrada en la persona de Jesucristo, una mística, por tanto, cristológica. Echevarría ha sido el encargado de cerrar la sesión de esta mañana de unas jornadas que han congregado a decenas de asistentes en la UCAM. Pero hasta 1642 hubo muchos años en que practicó esas penitencias que después no dejó nunca del todo, pero disminuyó muchísimo en su etapa.